El Movimiento Cultural Leonel Rugama junto al Instituto Nicaragüense de la Cultura realizaron esta gala de bailes tradicionales y danza contemporánea, con la cual cerraron con broche de oro una jornada de celebraciones desarrolladas en la Semana de la Niñez. Diferentes tipos de bailes, celebrando lo que es la Semana de la Niñez, esos niños que siempre nos traen alegría a nuestras familias nicaragüenses. Niños y niñas desde los cuatro años a más de las diferentes academias de danza del Instituto de Cultura pusieron en escena el baile de canciones de sonica, testimoniales, música popular, clásica, contemporánea, entre otras. El arte siempre ha sido importante para el desarrollo psicológico y psicomotor y locomotor del niño y de los jóvenes. Entonces pensamos que realmente estamos haciendo un gran esfuerzo para que nuestros niños y niñas puedan desarrollarse y en un ambiente tranquilo. Este tipo de actividades demuestran la importancia que da este gobierno para el desarrollo integral de las nuevas generaciones, en el que la cultura tiene un puesto privilegiado. Tenemos estos espacios donde los niños se desarrollan y puedan experimentar el arte de la danza, el amor a nuestra cultura. Nos sentimos enormemente dichosos. Desde pequeña me ha gustado danzar y me gusta. ¿Qué te motivó a integrarte a la escuela de danza? Me motivó desde pequeña porque yo miraba en la tele personas bailando y me gustó. Con imágenes de José Suazo les informó Jimmy Altamirano. Altamirano.